Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quiero darte cuenta Como porque eres igual que yo Pero en segunda vez me he rendido Sabiendo que yo no pido Que la clemencia ni compasión Dos gotas de agua Que talidad es transparente Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Como dos gotas de agua Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Cristalina y transparente Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Como dos gotas de agua No sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Tijuana y Mexicano Y por eso No sé ¿Tijuana y Mexicano Hoy sí O Tijuana